Me vendieron un billet hacia ninguna parte Y entre arcadas pude llegar donde empieza de verdad el viaje Ya no habrá revisor que me baje Que tenga claro que lo mataré antes que ser el de antes Quiero minutos que valgan años A menudo hasta disfruto sintiéndome extraño El ego levantado centra quienes me quisieron robot Y hoy quedaré en shock por mi actitud Toc, toc, llama mi destino Con latidos a la desgana pa' que lo escriba Con el mismo filo que me arma y a correr a la vez Muero de sed pero no bebo del oasis que me anestesió pa' no correr Hasta salir del desierto existencial Me divierto al pensar que soy experto en hallar felicidad Incluso cuando quisiera desaparecer Ver el cambio es un hechizo por eso descuartizo al que fui ayer Vuelvo a lo que nunca volverá Para no ser que voy de la realidad Era capaz de casi cualquier cosa No me traicionaré siendo aquel idiota Exprimo el hechizo de no ser Lo que invirtieron millones pa' que fuera Asumí mi poder pa' joder al poder Mate las excusas y desperta a la fiera Dependo de mis agallas pa' salir de esta El odio es mi apuesta si las fuerzas fallan Si la tristeza me secuestra demasiado rato La mato con la fiesta de saber que me he salvado ¿Cuántos faros me han dado? ¿Cuántos me darán? Si mi plan jamás fuera a mí la sangre del tío Sam Me quemo en estas calles tan crueles Por no prender fuego a sus abrigos de pieles ¿Cuánto duele ver cada día la misma injusticia? Lo siento si te salpican mis heridas cuando me acaricias Resisto la tentación de exiliarme Pero mi calma hace mucho que se fue a otra parte Peleo bastante, mas nunca es suficiente He de exprimir mi conciencia pa' que se vaya tranquila La noche de mi muerte está por encima de lo que vomitan Nada son mentiras frente a lo que actuando demuestre Vuelvo lo que nunca volverá Pa' no ser el que ocurrir de la realidad Era capaz de casi cualquier cosa No me traicionaré siendo aquel idiota Exprimo el hechizo de no ser Lo que invirtieron millones pa' que fuera Asumí mi poder pa' joder al poder Mate las excusas y desperté a la fiera Otro atardecer quiere que buce en ron Por si encuentro la magia que el desencanto se llevó Pero debo mantener mi caos en relativo orden O moriré joven preso de adicciones que ya no me comen No puedo fallar al esfuerzo que puse al límite Por bajar de la nube artificial donde sin fe me crucifiqué ¿Y ahora qué? Pues a centrarme en él ahora Si me dejo los huevos seguro que algo mejora Tantas vivencias han de servir pa' aprovechar la lección Pero demasiado cabrón con los años se vuelve peor No podría verme menos válido con el tiempo Si ocurriera eso ofrendaría la falta en mis sesos Busco lo intenso que me hace sentir vivo Como cuando te beso tras pensar en el suicidio Ocupé la luna pero tuve que bajar a la tierra Porque es imposible la paz duradera sin ganar la guerra Vuelvo a lo que nunca volverá Pa' no ser el que por huir de la realidad Era capaz de casi cualquier cosa No me traicionaré siendo aquel idiota Exprimo el hechizo de no ser Lo que invirtieron millones pa' que fuera Asumí mi poder pa' joder al poder Mate las excusas y desperté a la fiera Mate las excusas y desperté a la fiera No me traicionaré siendo aquel idiota Asumí mi poder pa' joder al poder